Lo que estás a punto de ver es solamente un fragmento de mi programa Pregúntame en Zoom, un programa que hago de lunes a jueves de 7 a 8 de la noche en Ciudad de México, en donde atiendo a 10 personas con sus problemas, con sus preguntas psicológicas, con sus problemas a lo mejor hasta emocionales. Espero que este fragmento te guste. Si tú quieres participar, te invito a que entres a adriansadama.com para que seas de estas 10 personas. Hola, ¿me escuchas? Ya. ¿Cómo estás? La verdad es un gusto. Igualmente. Tantas veces intenté entrar, pero mira, se dio. Estoy emocionada. ¿Qué pasó? Bueno, lo que quería preguntarte es cómo puedo controlar o tratar de mejorar o de no ser tan desconfiada ahora. ¿Con qué eres desconfiada? Con mi esposo. Me casé. Ya dos años vamos a cumplir de casados. Ok. ¿Y por qué estás siendo desconfiada con él? Porque vi algo en su teléfono que no me gustó. Tipo, unas conversaciones. ¿Por qué se meten al teléfono? ¿Por qué se meten al teléfono? Porque la verdad fue cosa del destino. Porque yo entré a la computadora a pasar unas clases y él la había dejado ahí, escucharlas en Zoom, por WhatsApp. Ajá. Así que entonces fue sin querer y justo la conversación de una de sus amigas. Bueno, mejores amigas. Y yo ya sé de su amistad porque cuando estamos enamorando él me dijo, es mi mejor amiga, así, chan, chan. Y nunca tuve problemas con que hable con ella. O sea, jamás. Enamoramos dos años y medio y nos casamos. Y ahora vamos a cumplir dos años. Pero durante esos tiempos jamás lo he celado, ni lo he hecho berrinche, ni celos, ni nada. O sea, nada. Sus amigas, sus amigas, la respeto y todo. Pero no me gustó lo que vi, Dios. Oye, Luz, ¿y si fue muy grave lo que viste? Sí. Bueno, para mí, como soy yo y como me han criado, lo veo un poco grave, Dios, ¿no? Pero hay otras personas que quizás no lo pueden ver de esa manera. ¿Qué ganas tú siendo desconfiada? Nada, pero es algo que a veces se trata de continuarlo, pero es como que estoy bien, pero me da esa intuición que, y así, soy muy asertiva con eso y prefiero confiar en mi intuición que a veces en lo que dicen las demás personas, digamos. Porque no me ha fallado hasta ahora. Ok, entonces, si confías mucho en tu intuición, ¿qué te está diciendo tu intuición en este momento? No le dije yo que, o sea, no me gustó ese tipo de conversaciones, que yo respeté tu amistad, que hables con tu amiga, porque pensé que era una amistad, o sea, sana, creo que hay límites, le dije yo. Creo que hay límites a una amistad y vos la estás cruzándole. Y más tu amiga. Le dije, pero a tu amiga, la verdad, no le puedo decir nada, porque apenas y la conozco de hola, que me dé el respeto y darme el lugar de lesbos, le dije. Y le pedí que, porque mientras estemos bien, o sea, tratar de superar esto, la deje de hablar. Bien. ¿Que ya se resolvió entonces? ¿Ya dejó de hablar con ella o no? Es que eso, yo le dije que la deje de hablar. Incluso le dije, o sea, de alguna manera de decirle, le dije, si ustedes tenían ese tipo de conversación, o sea, hablaban de sexo, digamos. Que a la le gustaba hacer esto y a la otra igual, así, muy provocativos y vulgares. Claro, pero a ver, una cosa es lo que se dice y una cosa es lo que se hace. ¿Él ya va a dejar de hablar con ella? Eso, yo le dije que la deje de hablar y que le diga. Pero ya lo hizo, ¿no, Luz? Sí, o sea, la dejó de hablar porque le dije yo. Bien. Estaría padrísimo que entonces tú tuvieras esta comunicación con él en donde le preguntaras por qué es necesario para él hacer esto con otras amigas y no contigo. Te lo pregunté. ¿Y qué pasó? Me dijo que simplemente, o sea, es de jodiche, amor, me dijo, vos no te preocupes, yo jamás te he sido infiel y no lo voy a hacer. Me dijo, yo creo que me he casado y voy a dejar nuestro matrimonio así, por la estabilidad que tenemos, digamos, de confianza y todo, lo voy a dejar así por simplemente, o sea, estar con alguien y nada. Me dijo, no, yo soy feliz con vos, pero es que me dolió, la verdad me dolió, o sea, no me gustó, digamos, ver que ese tipo de conversaciones con sus amigas porque pienso que en nuestra relación, bueno, en un matrimonio debería haber exclusividad, confianza y respeto. Mientras ella ha hablado sobre eso, sí. Y me dijo eso, solo que simplemente era, o sea, por fregar nomás. A ver, Luz, Luz, es natural estar desconfiada, es natural después de lo que viviste. La pregunta es, ¿qué tanto quieres vivirte en esta desconfianza o decir, lo voy a dejar pasar? Así, ¿lo voy a dejar pasar? Ya sabes. Y si vuelve a pasar, si mi instinto me dice, vuelve a checar este teléfono, en ese momento le dices, bye. Yo no ando con estúpidos. Y, bueno. ¿No podrías? Sí, no, y se lo dije, simplemente le dije, o sea, vos me estás diciendo lo mismo. Bueno, queremos tratar de solucionar esto, bien, le dije, yo quiero que hagas esto porque creo que estoy en mi derecho de pedírtelo eso, le dije. Pero ahora que vos me digas que no haya pasado nada, está bien, le dije, o sea, ya puede ser que no haya pasado, pero vos ponte en mi lugar de mí, le dije, o sea, ¿qué tal si vos hubieras visto ese tipo de conversaciones, le dije? Yo creo que vos te enojarías más, le dije. Creo que una terapia pareja les haría muy bien a los dos. ¿Sí? Sí, totalmente. Tienen que mejorar esta comunicación. No tienen comunicación. El único que te dice es, vos tranquila, vos tranquila. Eso no es comunicación. Eso es tratar nada más de acabar la pelea. Es una manera bastante cobarde de acabar una pelea. Yo sí te recomendaría, vayan a una terapia pareja, resuelvan esto porque si no, va a volver a pasar. Te vas a mega encabronar y vas a decir, ves, hubiera hecho caso a mi instinto, no sé qué. Mejor vayan a una terapia pareja. Platiquen lo que se tengan que platicar. Dejen de tratar de calmar la situación y mejor confronten lo que está ocurriendo. Sí, es lo que le dije, digamos. Y tampoco quiero estar atormentándome más, pero hay momentos en el que es imposible, digamos, que yo recuerde, ¿no? Y a veces como que él se da cuenta y me dice, amor, ¿qué tienes? Y yo, nada, digamos, o sea, ya, lo dejo pasar, ya, porque tampoco quiero estar ahí. Bueno, más que todo por mí. Tú sí. ¿Más con dos años de casada? Por eso, y jamás hemos tenido ese tipo de problemas, ¿sabes qué? Éramos envidiados por todos. Que ustedes se llevan bien, que se llevan como amigos, bla, 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 y como que fue boom, como si hubiese roto una taza, ¿no? Pues sí. Haz eso, mi amor. Literal, vayan a una terapia de pareja, una o varias terapias de pareja, para mejorar su comunicación porque sí está de la patada. ¿Va? Sí, ¿verdad? Sí, si no, se va a poner más feo. Ay, Dios. Bueno, gracias por el consejo. De verdad, que fue un gusto. Igual. Qué gusto que te hayas quedado hasta el último. Si tú quieres participar, te recuerdo, adriansaldama.com, en donde vas a tener mis redes sociales, mi YouTube, mi Spotify, todo lo que hago, y además el link de Zoom para que puedas participar. ¡Gracias! ¡Gracias!